Gente, ¿cómo están? Estoy en Las Vegas y filmé este podcast antes de venir para tener, para subir y no tener que estar filmando acá y ¿qué pasa? Me olvidé de la tarjeta de memoria en casa, así que el podcast no me quedó pero ¿qué tengo? Me quedó una grabación, un recover de la grabación entonces me quedó el sonido pero no el video, el video me quedó la tarjeta de memoria en casa y está, no lo pudo subir, así que bueno, a partir de ahora se va a ir la imagen y les va a quedar solo la grabación, pero bueno, definitivamente es un podcast, hay que escucharlo, no mirarlo así que espero que les sirva, vamos arriba Muy buenas a todas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar de la joda, la fiesta y su compatibilidad o no con el emprendimiento, con el salir adelante, con el tener éxito y bueno, he escuchado a un montón de emprendedores muy exitosos decir que no se puede salir de joda, que salir de joda es para perdedores que vos tenés que estar enfocado, si no, no vas a llegar a nada que no podés estar perdiendo tiempo en las discotecas y demás y yo quiero traerles un poquito mi opinión al respecto los que ya me conocen saben que a mí me gusta salir de joda a mí me gusta ir a la discoteca, acá se está en donde yo vivo acá en Dubai está muy de moda el tema de los yach parties vos pagás una cuota y una entrada y vas, te metés en el chate, hay fiesta, hay alcohol y demás y está muy bueno, es como bastante común como en otros países es común ir al baile, acá es bastante común ir a un yach party y yo la realidad, lo que yo opino es que es compatible, sí pero en cierto momento eso de que si vas a fiestas no vas a llegar a ser exitoso es mentira, es mentira, yo voy a fiestas, yo me voy de joda y la realidad es que cada vez avanzo más todavía no llegué a mi primer millón de dólares de ganancia sí llegué a un millón de dólares de facturación, pero no de ganancia y bueno, espero si todo sale bien llegar antes de mis 30 me queda un año y poquito y si todo sale mejor me gustaría llegar antes de que termine este año pero siempre lo hice acompañado de fiesta, de joda y de salida es más, ahora se me vino este tema a la cabeza porque me estoy yendo ahora mismo, ahora en unas horas me voy a Las Vegas a una fiesta de 4 días son jueves, viernes, sábado y domingo se llama IDC Las Vegas se acampa ahí, vos podés ir a la en realidad la fiesta es viernes, sábado y domingo y vos podés ir a la fiesta, irte y volver al otro día como a veces hay un toque de rock que dura 3 días o algo así bueno, esto es lo mismo pero de electrónica y tenés la posibilidad de acampar ahí y los que acampan ahí los dejan ir el jueves o sea un día antes y le dan un día extra de fiesta y bueno vamos a ir con Emiliano, me encuentro con mi amigo el Papa ya que va de Uruguay y todo buenísimo ahora, yo he hecho siempre, he salido a las fiestas y demás y mi camino como emprendedor ha ido aumentando, aumentando cada vez va mejor, cada vez va mejor las empresas siguen creciendo, las ganancias siguen creciendo así que yo pude encontrar una compatibilidad o sea, es posible 100% salir de joda y irte y que te vaya bien en el negocio todas las personas que te dicen que no que si o si tenés que dejar la joda que si o si tenés que quedarte todos los fines de semana encerrado en tu casa para salir adelante todo lo que te dicen eso no es así no es así ahora, ahora hay momentos para todo si vos recién estás arrancando tu negocio no ganás ni 2000 dólares la estás luchando no sé si te conviene salir que llegue el sábado y que vos te vayas de joda que te gastes la poca plata que tenés porque si estás ganando 2000 dólares no estás ganando mucha plata entonces la poca plata que tenés en vez de reinverdirla en el negocio te la estás gastando en alcohol, en salidas, en el ticket en chat party, en lo que sea yo ahí es donde veo que es ahí le cortás las alas a tu negocio un montón y sobre todo porque a lo primero también necesitas un montón de tiempo entonces vos salís el sábado ya bueno uno si sale de tarde ya te pariste el sábado de tarde y si salís de noche el domingo estás destruido entonces siempre hay hay momentos que perdés y uno de lo primero tiene que ver los fines de semana como ventaja para adelantar a la competencia ventaja como para sacar ese negocio adelante que todos sabemos que 9 de cada 10 negocios en los primeros 3 años fracasan eso es una estadística 9 de cada 10 negocios los primeros 3 años cierran, quiebran entonces más que nunca a lo primero cuando recién estamos arrancando yo ahí no recomiendo salir tanto de joda querés ir una vez por cada mes y medio ponele y bueno, salí pero trata de utilizar los fines de semana para trabajar y ahorrar la plata e invertila en tu negocio después que vos vayas un tiempo que más o menos los negocios empiecen a ir bien y demás yo creo que hay que empezar también a disfrutar el camino ¿no? o sea hay gente que le gusta salir de juego y hay gente que no a mí me gusta la realidad es que me gusta bueno, hay gente que no no te gusta no vas a salir obligado pero a mí la verdad es que es algo que me gusta y si me decís bueno, preferís llegar a este resultado financiero en 5 años pero prácticamente no teniendo vida o llegar en 7 años disfrutando más el camino yo prefiero llegar en 7 años y disfrutando el camino y es algo que he visto que mucha gente muy exitosa dice y como que lo aprenden tarde que hay que disfrutar el camino que a veces la parte más divertida es cuando estamos llegando allá más que cuando llegamos como dicen un auto lo lindo al que le gusta la velocidad un auto se siente rápido cuando pasa de 0 a 100 pero cuando ya estás en una ruta andando 100 kilómetros por hora el auto no te parece que va rápido no te generas adrenalina ni nada entonces a veces lo lindo es el camino y hay que aprender a disfrutarlo mi manera de disfrutarlo es así yo salgo de joda con amigos tampoco salgo todos los fines de semana ojo salgo uno sí uno no hace un tiempo salía uno por mes cuando estaba en Uruguay trataba de salir uno por mes salía y y todos los fines de semana yo ya la veo ahí capaz que un poco excesivo bueno al día que seas millonario bueno así lo que se te cante el culo viste pero mientras que todavía no llegamos salí todos los fines de semana es mucho tiempo perdido y mucha plata más gastada la realidad que también llegas a un punto que la plata que podrá estar en un fin de semana tampoco te afecta mucho imagínate que estás ganando 20 mil dólares por mes ¿qué te puede afectar salir un fin de semana y gastar 100 150 dólares o no salir estás ganando 20 mil 30 mil dólares por mes 40 mil 50 mil no te va a cambiar no sos millonario todavía pero tampoco una salida que hagas una o dos salidas más al mes de 150 dólares no te va a marcar ninguna diferencia no te va a hacer ni que llegues más rápido ni más lento a tu objetivo no te va a marcar la diferencia la diferencia es que te marcas el tiempo más que nada a lo primero sí a lo primero te marca tiempo y dinero te liquida por todos lados por eso a lo primero hay que aguantar la jodinia esa es la realidad pero como les digo la clave es disfrutar el camino y cada uno lo disfruta como quiere ¿no? a mí me gusta reunirme con mis amigos salir también he hecho buen networking en 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 la noche miren que en la noche hay mucha gente yo lo veo acá en Dubái muchísima gente con plata que le va bien los negocios y que el fin de semana le gusta salir despejarse conocer a alguna chica la chica conocer a algún chico salir a hacer sociales en estas fiestas de judge parties que vamos hay gente que le va muy bien hay gente que ya la hizo y entonces también son buenos lugares para hacer networking porque yo qué sé vos de repente vas a un gimnasio yo no sé pero yo no me pongo a hablar con la gente del gimnasio ni tampoco nadie se me acerca a hablar en un gimnasio pero cuando hay un judge party te presentás empezás a hablar con alguien empezás a hablar con otra persona y empezás a hacer podés hacer cierto networking sobre todo en países como acá como Dubái si estás en Miami o en otros lados capaz que estamos en Sudamérica es más difícil encontrar alguien para hacer networking debe haber alguien ahí en toda la fiesta pero justo andar con ese es más complicado pero en definitiva gente si se puede llegar a a tener éxito en los gimnasios y salir de joda no lo recomiendo hacer a lo primero a lo primero es como pegarte un balazo en el pie 100% y también entender que el hacerlo muchas veces va a retrasar que si vos tenés cierta meta la va a retrasar y vos tenés que estar dispuesto a hacer ese trueque o no si yo no saliera ningún fin de semana y me quedase acá todos los fines de semana es muy probable que avanzara más rápido pero no es un precio que estoy dispuesto a pagar a mí no me interesa estar acá en Dubái no salir quedarme todo el día encerrado acá para llegar a ser millonario antes aparte imaginate el día que tenés los millones que ya tenés millones ¿qué te importa tener un poquito más un poquito menos haber llegado un poco más o haber llegado menos vos lo que querés ya después es vivir experiencias vivir la vida entonces es como que yo me pongo a pensar el día que sea millonario digo vale la pena salir para haber llegado un poquito antes vale la pena haberme quedado en casa y perderme experiencias viajes y demás por llegar un poquito antes o no y yo pienso que el día que esté ahí me diría a mí mismo no salí divertite llegué un poquito después no es una carrera ese es mi consejo yo ahora me voy hoy estoy grabando este podcast es 15 de mayo me voy fuimos en diciembre fuimos al mundial a Qatar ahora en mayo voy a Las Vegas 10 días vengo en junio a finales de junio voy para Uruguay en agosto voy a Brasil a un evento de emprendimiento pero ya también ahí nos vamos a quedar unos días en Brasil después me parece que me voy a quedar un mes entero en Brasil no sé qué hacer porque me tengo que ir a Miami en septiembre después de Miami en septiembre vuelvo para Brasil a otra fiestita que hay la de Miami es un viaje es un evento de emprendedores el que voy en agosto también es un evento de emprendedores después vuelvo en octubre a Brasil pero ahí si es otra otra fiesta de tres días es la Tomorrowland de Brasil me voy para Dubai que vuelvo y de Dubai vuelvo vuelo en diciembre a México que también tengo otro evento de emprendedores que que bueno yo creo que se trata de eso capaz que si no hiciera alguno de esos viajes sobre todo los que son de fiestas y avanzaría más rápido sin duda que sí no es un precio que estoy dispuesto a pagar no es un precio que estoy dispuesto a pagar me gusta vivir la vida disfrutarla no es una carrera no se trata de llegar allá aparte llegar a dónde no es un lugar a donde llegas porque si lo ves como un lugar a donde llegas el día que llegas te descansas y te vas para abajo entonces no es un lugar te vas fijando metas y cuando llegas te pones otra meta cuando llegas te pones otra meta pero al final del día no llegas a ningún lado no existe la cima o sea solo existe ir para arriba no hay cima el día que ves las cosas como una cima cuando llegas ahí te venís para abajo y no solamente eso sino que seguramente cuando llegas ahí capaz te da tristeza o sentir un vacío porque para mí el sentimiento de felicidad está 100% asociado con ir avanzando en la vida las personas las personas que sienten que no avanzan que están estancadas ese sentimiento de felicidad no lo tienen tan fuerte no se sienten bien hay algo que sabes que está mal en cambio cuando vos estás avanzando eso da la felicidad para mí concepto de felicidad estar avanzando en la vida ir para adelante que las cosas vayan mejorando progresando sea en el ámbito que sea no tiene por qué ser los negocios o sea que vos sientes que tu vida cada vez va mejorando desarrollo personal puede ser negocios relaciones lo que sea pero eso es un concepto de felicidad entonces hay veces que no hay que mirar como una cima como quien está en la cima sino que es un camino llegamos a este objetivo y ponemos otro y ponemos otro y por eso la ambición es buena y nos mantiene motivados nos mantiene felices yo estoy loco de la vida de tener objetivos y levantarme y por esto no me puedo imaginar una vida sin objetivos y hay un montón de gente que lo tiene que se levanta y no sabe exactamente hacia dónde va su vida va hacia dónde lo lleva el viento y claramente hay mucha gente después termina con depresión y todo si no tenés un objetivo la vida entonces yo me la tomo tranquilo quiero llegar a tales lugares pero lo voy haciendo disfrutando la vida nada más que eso ahora que pónganme en los comentarios le gusta salir de joda no le gusta qué le gusta hacer qué le gusta hacer en su tiempo libre porque algo también hay que hacer no podemos estar todo el día trabajando a lo primero sí a lo primero sí es más yo considero que si no sé quiénes acá tienen la ambición de algún día ser millonario porque una cosa es ser emprendedor otra cosa es tener libertad financiera para mí tener libertad financiera es algo que todo emprendedor debería aspirar qué es tener libertad financiera es tener un negocio que funcione sin tu presencia y que genere más del dinero que vos necesitás para vivir es decir si vos necesitás para vivir dos mil dólares y tu negocio sin tu presencia genera dos mil quinientos a mi entender ya tenés libertad financiera vos podés no ir a ese negocio y podés vivir igual ahora el problema es qué estilo de vida querés tener porque capaz con dos mil dólares no es un estilo de vida de mierda dirán algunos algunos estarán excelentes otros te dirán que no otros te dirán bueno yo quiero un estilo de vida de diez mil dólares bueno necesitás un negocio que te dé once mil para arriba entonces para mí la libertad financiera es algo que todo el mundo todo emprendedor tendría que apuntar poder hacer que su negocio funcione automático sin él y que eso genere más de lo que necesita para vivir después hay otras personas que querrán hacerse millonarios que es un paso más hay gente que confunde libertad financiera con ser millonario no 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 tiene nada que ver libertad financiera muchas veces viene antes que ser millonario excepto que vos quieras una libertad financiera que me digas bueno yo voy a ser libre financieramente nomás el día que tengo un estilo de vida de cien mil dólares por mes bueno está ahí cuando llegues a libertad financiera también te vas a ser millonario porque en un año vas a estar ganando un millón doscientos mil cien mil por doce entonces los que quieran ser millonarios libertad financiera es algo que todo el mundo para mí debería esperar todo emprendedor ahora los que quieran ser millonarios yo he visto que todas esas personas que se hacen millonarias por un tiempo sufren como un no sufren no como que se encierran y se enfocan uno o dos años a full en su emprendimiento a full son uno o dos años donde te dedicas cien por ciento a lo tuyo estás como como en concentración en calentamiento en calentamiento no como que invernando en tu emprendimiento así como decirlo pero es como que se encierran se van a vivir a otro país o hacen algo que que están todo el día y yo por ejemplo soy un brasilero se llama tío finch es un crack está metido en el marketing digital y y él decía que lo hizo de joven a los pasó como de los 18 hasta los 21 no sé encerró en su casa dice no salía no iba al gimnasio no decía nada no recomiendo yo no recomiendo que no vayan al gimnasio en esa época pero estuvo full encerrado y enfocado en su emprendimiento y y se hizo millonario creo que multimillonario a los 25 un crack 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 despegados un crack del marketing mal creo que es la persona que conozco que más sabe de marketing y de branding y y él estuvo él te cuenta yo pasé no sé 230 fines de semana encerrado en casa y las personas que quieran hacerse millonarias algún día creo que tienen que pasar por un proceso como de aislación donde no te digo que te aísles todo el año pero donde salís una vez cada mes y medio los fines de semana después todos los fines de semana en tu casa trabajando enfocado aprendiendo aprendiendo implementando aprendiendo implementando desconectado del resto escuchando podcast y tenés que estar y es algo que como te digo es un patrón que vi que se repite en varias personas que han llegado a ser millonarias y bueno mi idea en Dubái era un poco eso pero siento que que estando trabajando todo el día como estoy trabajando todo el día de lunes a sábado tomarme un día libre una semana así una semana no está perfecto para mí está perfecto siento que estoy en un nivel que ya lo puedo hacer pero si están más abajo hay veces que lo mejor es hacer eso como les digo agarrar un anito por lo menos un anito aislarte salí una vez cada mes y medio y dale estudiá estudiá laburá sacá tu negocio adelante mirá lo que hacen las demás personas hay una frase de Tony Robbins que es buenísima y que dice la mejor manera de tener los resultados que otra persona tiene es modelando a esa persona bueno ¿qué es lo que hace? ¿qué estudió? ¿cómo estudió? ¿cuántas horas trabaja al día? ¿qué? como que hacer el camino que esa persona hizo y si haces el camino que esa persona hizo y más o menos igual vas a tener unos resultados más o menos similares pero está si esa persona trabaja 14 horas por día y vos trabajas 8 es muy difícil que tengas esos resultados eso es algo que me doy cuenta ¿no? yo por ejemplo quiero llegar a a tener una marca personal de millones de seguidores y yo miro que empecé a ver bueno ¿qué hacen estas marcas personales de millones de seguidores? y lo que hacen es publican 3, 4 veces por día entonces si yo quiero hacer eso tengo que modelar eso también tengo que publicar 3, 4 veces por día no lo estoy haciendo ahora pero bueno tengo que aprender a delegar algunas cosas más organizar mi rutina y llegar a eso y el día que lo llegue sé que voy a empezar a tener esos resultados también pero lo que quiero que entiendan es que hay veces que tenés que mirar a alguien que tenga los resultados que vos querés y como que modelar su comportamiento sus hábitos su rutina y ahí vas a ver que muchas veces las personas tienen lo que tienen por el esfuerzo y cómo se dedicaron tanto tiempo cómo se rompieron en el culo tanto tiempo y hay veces que no tenés que modelar su momento actual sino que hay que modelar su momento anterior de cómo hicieron para llegar ahí y estás al lado porque hay mucha gente que vos hoy la ves yo veo muchos youtubers que viven saliendo que no sé qué bueno este tío Finch que le digo vive viajando vive todo pero te dice yo tuve 230 fines de semana encerrados en mi casa claro lo que hay que modelar es eso no lo otro pero bueno gente espero que les haya gustado este mini capítulo los que recién arrancan no se vayan de joda todavía después cuando el negocio respire ahí sí vayan se de joda ¿quién jugó acá al Age of Empires? ¿vos jugaste al Age of Empires? bueno en Age of Empires para los que saben que me imagino que la mayoría deben saber imaginate que vos recolectás comida ¿qué es lo que tenés que hacer? tenés que comprar aldeanos si vos en vez de recolectar comida te vas y te pones a hacer si vos cuando recolectás la comida en vez de comprar aldeanos te pones a hacer mejoras en la herrería te pones a construir soldados no creces le estás cortando la ala vos lo que tenés que hacer es recolectás comida creás aldeanos para que vayan a recolectar más comida y con eso creás aldeanos para que vayan a recolectar más comida y se va haciendo todo exponencial pero si vos ya de entrada esa comida la usás para otras cosas te estás cortando las alas te estás cortando las alas a tu civilización no va a crecer y está igual en los negocios pasa exactamente lo mismo entonces a lo primero tenemos que no cortarnos las alas siempre va a ser mejor siempre va a ser mejor el crecimiento va a estar por ejemplo es lo mismo como cuando sacar plata de tu negocio cuando sacar plata de tu negocio y cuando sacar tiempo de tu negocio es exactamente lo mismo vos a lo primero no podés sacar la plata porque el negocio no crece y se va a fundir o crece muy lento llega un momento que vos decís bueno ¿qué pasa? ¿puedo sacar plata para vivir para vivir no me joda o puedo dejársela en el negocio? siempre dejársela en el negocio va a ser mejor para el negocio porque va a crecer más rápido todo lo que vos le saques no está creciendo pero bueno la finalidad del negocio es esa misma es sacar plata y vivir el momento es cuando no es a lo primero tampoco quiero hacer que sea millonario quiero vivir un poco la vida antes entonces mi punto ha sido encontrarlo ahí un poco antes cuando ya está bien ya estás ganando 10.000 dólares para arriba algo de esos bueno ahí empezaste a darte otros gustitos y bueno gente espero que les haya gustado ahora sí nos vemos la próxima vamos arriba chao chau Gracias.